Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Centro de Cultura Contemporánea del Palacio de la Madraza de la Universidad de Granada, a una actividad más, la última de este año académico, organizado por la Cátedra Antonio Domingo Ortiz de Historia. Tenemos la suerte de tener aquí a un historiador, pues yo diría más que importante, yo diría que brillante. Así que tenemos mucha suerte y yo creo que es un buen broche para poner punto y final a las actividades no de la Madraza, sino de la Cátedra Domingo Ortiz de este año. Durante seis años he sido coordinador o director, porque además lo fueron cambiando poco a poco y al final ya no sé ni lo que soy, pero han sido seis años de mucha entrega en el que hemos intentado programar distintas cuestiones relacionadas con la historia. Hemos intentado dar cabida a todos los momentos históricos, también a la prehistoria, a la época antigua y es cierto que especialmente nos hemos centrado en la época medieval, en la época moderna y en la época contemporánea. Si ha habido algún exceso de actividades de historia contemporánea seguramente se debe a mi perfil académico, ¿no? Por lo que si ha sido así lo reconozco y les pido disculpas. Pero en todo caso hemos intentado estar al día de la actualidad, a veces marcado por las conmemoraciones y los centenarios y también por las cuestiones actuales, ¿no? Los problemas actuales, como puede ser la guerra de Ucrania, cuestiones relacionadas con la reconquista, cuestiones relacionadas con la política de Estados Unidos, en fin, diversos aspectos, ¿no? Yo he intentado durante estos seis años, no sé si lo he conseguido, imprimir a la cátedra que lleva el nombre de don Antonio Domínguez Ortiz una preocupación por lo social, por lo cultural y por lo político, ¿no? Intentando concebir la historia como un instrumento de transformación social a través de la comprensión y la explicación del pasado. No sé si lo he conseguido. Desde luego, si lo he conseguido ha sido gracias a toda la gente que ha venido y ha hablado y nos ha contado, pues creo que investigaciones punteras y temas maravillosos, ¿no? Y además tenemos la suerte que esta última conferencia está enmarcada dentro de un ciclo que hemos organizado con una institución señera para comprender el pasado, el patrimonio, el arte de lo que fue el Reino de Granada. Me refiero al Centro de Estudios Históricos Granada y su Reino. Por eso tenemos la suerte de tener aquí a su presidenta, a mi querida Inmaculada Área de Saavedra Alías, catedrática de Historia Moderna de nuestra universidad, que además ha venido y le he pedido que, por favor, diga unas palabras. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, yo voy a ser muy breve. Hoy tenemos la cuarta conferencia de un ciclo que está conmemorando, las conmemoraciones históricas siempre nos sirven de ocasión, como muy bien ha dicho Miguel Ángel, para las actividades culturales, digo un ciclo que está conmemorando el centenario de la dictadura de Primo de Rivera. Un ciclo que ha coordinado la profesora de Historia Contemporánea, Teresa Ortega, que es miembro del centro. Hoy no está aquí con nosotros, quiero disculparla porque obligaciones académicas hacen que se encuentre en Pamplona, pero, verdaderamente, si el ciclo está resultando hasta ahora, y seguro que va a terminar siendo un éxito, pues se debe precisamente a la certera elección que la profesora Teresa Ortega ha hecho de los y las conferenciantes, que hasta ahora están ofreciendo una panorámica muy completa de la dictadura, de la Europa de entreguerras, y que hoy se va a completar con una persona que, cuando hablamos por primera vez de este ciclo, fue la primera persona que Teresa Ortega dijo que no podía faltar en él, Alejandro Quiroga, de la Universidad Complutense. Entonces, yo voy solo a agradecer a todas las personas que están aquí, en esta actividad del centro, que se realiza en este caso, con la colaboración muy cercana y muy estrecha, con la cátedra Domínguez Ortega. El profesor Miguel Ángel del Arco es miembro del centro también, es decir, que hay una simbiosis difícil de separar, todas estas cosas. No sabía que hoy era su última actividad cultural dentro de la cátedra Domínguez Ortega. Y quiero aprovechar para felicitarles por su brillante actuación al mando de la cátedra. Me parece que ha tenido, a lo largo de este tiempo, unas actividades estupendas. Yo he sido beneficiaria de muchas y, desde luego, espero que la cátedra continúe, si fuera posible, en sus manos y, si no, en unas manos tan buenas como las del profesor del Arco. Porque su labor creo que es digna de toda alabanza. Y ya, nada más, agradecerle su presencia. Y como el conferenciante de hoy es un profesor de historia contemporánea, pues lo va a presentar el propio Miguel Ángel, que conoce mucho mejor que yo su trayectoria. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Inmaculada. Ha sido un acierto decirte que venga, que le suba aquí, porque como organizadora y como amiga. Bueno, pues nada, una suerte tener a Alejandro Quiroga Fernández de Soto, ¿no? Siempre firma como Quiroga porque Fernández de Soto es muy largo, pero hay apellidos largos que también son egregios importantes. Y hay que señalarlos sobre todo si son de las madres, ¿verdad? Él es actualmente investigador distinguido Beatriz Galindo en la Universidad Complutense de Madrid y él es catedrático de Historia en la Universidad de Newcastle en el Reino Unido. Él es una rara avis dentro de los investigadores o historiadores españoles porque hizo su formación de grado y en parte de posgrado aquí en la Universidad Española. En concreto, estudió la licenciatura de Geografía e Historia en la Universidad Autónoma de Madrid y rápidamente empezó a internacionalizarse, tanto que acabó haciendo la tesis doctoral fuera, fuera de España. En este caso, en la London School of Economics, bajo la dirección de Sebastián Balfour. De hecho, él es doctor en Ciencias Políticas. Allí todavía las Ciencias Políticas tienen una perspectiva histórica muy importante. En la London School of Economics and Political Science, en el centro dirigido en aquella época por el profesor Paul Preston. Además, obtuvo trabajo en distintas universidades británicas, como pudo ser King's College London, donde también estuvo nuestro querido y admirado John Elliot en un momento, la propia London School of Economics and Political Science o Royal Holloway en Londres o la Universidad de Nottingham. Pero finalmente, en el año 2008, fue contratado como profesor titular en la Universidad de Newcastle. Posteriormente pasó a ser líder, que es algo así cercano a un catedrático de investigación y recientemente ha sido nombrado catedrático de esta universidad. Pero, sin embargo, él, digo que es una rara avis porque retornó a España, que es lo que realmente le preocupa. Digo, porque estudia el nacionalismo, lo digo en el sentido académico, no en el sentido de exaltación de la nación. Algunas de sus obras, pues tenemos, por ejemplo, los orígenes del nacionalcatolicismo, donde avanzaba, como en la dictadura de Primo de Rivera, había ya algunos aspectos que anunciaban lo que sería la ideología del franquismo, como había algunos aspectos modernos, sobre todo apuntando a la obra de José P. Martín. España reinventada, junto con Sebastián Balfour, nación e identidad desde la transición, cómo se enuncia España, cómo se reconstruye el nacionalismo español después del franquismo y durante la transición, haciendo españoles la nacionalización de las masas de la dictadura de Primo de Rivera, que fue su tesis doctoral y que, al fin y al cabo, aportó algo muy interesante, y es que la dictadura de Primo de Rivera no fue una dictadura arcaica y tradicional, sino que tuvo una voluntad de modernización, aunque se quedase en el discurso en muchos casos, o en parte del discurso. Y otro libro que a mí me encanta, sobre todo a los forofos del fútbol, deberían leer, Goles y banderas, fútbol e identidades nacionales en España, que mis alumnos de historia saben que lo cito mucho por aquello del gol de Iniesta y cómo nos sentimos respecto a la nación cuando ganamos el mundial. Y recientemente ha publicado este libro, que es una biografía de Miguel Primo de Rivera, dictadura, populismo y nación, y es un poco el motivo por el que está aquí, aunque, como ven, hay muchísimos más. Yo destacaría de él su preocupación, bueno, su carácter innovador respecto a dos cuestiones. Primero, la dictadura de Primo de Rivera, que fue una dictadura que, bueno, todo el protagonismo parece que se lo llevó el franquismo y se lo lleva, y fue una dictadura que sobrevivió bastante bien a los mitos que la propia dictadura y el propio franquismo construirían sobre Primo de Rivera y sobre lo que fue, una imagen un poco blanda. Y él, yo creo que la conectó con Europa y con las corrientes de derecha radical que había entonces. La segunda gran innovación que a mí me parece que tiene su obra es su perspectiva respecto al nacionalismo, sobre todo fijándose en el nacionalismo español, que a veces hablamos de los nacionalismos y miramos a Cataluña y al País Vasco y se nos olvida del nuestro. Y sobre todo desde el punto de vista de la nacionalización, cómo se construye nación. Antes decíamos que era solo a través del ejército o de la escuela. Hay muchas formas, incluido, antes nombraba a Iniesta y a su gol, que todavía me está construyendo a mí como español auténtico, porque recuerdo que bien lo pasamos en el Mundial. Entiéndame que estas dos cuestiones que señalo, el nacionalismo y la dictadura Primo de Rivera, se entrecruzan precisamente en este libro del que nos va a hablar hoy, a los 100 años de la proclamación de la dictadura. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí y solo puedo decir que es la primera vez que te conocí y no diré dónde, no podía esperar que estuviésemos aquí el último día en la Cátedra Domingo de Ortiz, en la Universidad de Granada, y hablando precisamente de este personaje que alguna vez dijimos que no podía tener una dictadura porque no había, no podía tener una biografía porque no había fuente, y aquí la tenemos. Así que gracias. Bueno, muchas gracias Miguel Ángel. Alguien después de esta presentación pudiera pensar que somos amigos, pero, bueno, gracias también a la Cátedra Domingo de Ortiz y a Maculada Arias de Saavedra por la invitación. Normalmente en estos casos se dice que es un placer estar aquí, bueno, en este caso lo es, Granada es en muchos aspectos mi segunda casa. Lo que quería hacer hoy es, simplemente voy a apuntar cuando tengo que terminar, en 50 minutos es contaros lo siguiente. Primero, que quiero hablar de populismo primer reverista y de su sistema de propaganda y quiero contar que, eso es la idea principal de la charla, que la dictadura de Primo de Rivera fue un periodo, o que Primo de Rivera en sí fue el inventor de un populismo de corte conservador que no tenía prangón en la historia de España, pero que sí encaja perfectamente en otras dictaduras contrarrevolucionarias europeas de los años 20. La charla está dividida en cuatro partes, una primera en la que vamos a ver la lógica del populismo, el porqué de este populismo primorriverista, una segunda que vamos a centrarnos en los discursos, una tercera en los medios de propaganda y una cuarta en, aunque sea de modo tentativo, que siempre es lo más complicado, intentar explicar el impacto de esta propaganda. Vamos allá. Lo primero de todo es que la dictadura, según se proclama técnicamente el 15 de septiembre de 1923, tiene un problema de legitimidad y Primo de Rivera tiene que construir un aura carismática para legitimar la dictadura. Esto le pasa a todas las dictaduras contrarrevolucionarias de Europa en los años 20, la de Horty en Hungría, la de Benito Mussolini en Italia, más tarde la de Pilsudski en el caso de Polonia. Y hay que construir un aura carismática para poder justificar la dictadura en sí. ¿Por qué? Porque las dos, digamos, legitimidades, o las tres legitimidades clásicas de la Iglesia, la monarquía y, en último caso, el Parlamento, pues bueno, la monarquía sí tiene un apoyo de la dictadura, pero es una legitimación parcial. La Iglesia también apoya desde el primer momento a la dictadura, pero no deja de ser una legitimación parcial y obviamente con el Parlamento no se puede contar para ese tipo de legitimidad. Bueno, lo que va a realizar Primo de Rivera es una apelación constante al pueblo, una figura del pueblo, para justificar su dictadura. Y constante, digo, desde el primer día, en el manifiesto del 13 de septiembre de 1923, el manifiesto para justificar el golpe de Estado, se define el golpe de Estado en sí como un acto que el pueblo sano demanda e impone. Es decir, muy claramente, hay una primera alusión al pueblo. Y aquí surge la figura de Primo de Rivera como ese líder carismático que va a llevar a cabo ese acto sano que el pueblo demanda e impone. Hasta el final. Las últimas declaraciones de Primo, en enero del año 30, siguen siendo el pueblo está conmigo, el pueblo es el que me hace seguir firme en la decisión de continuar guiando a España. Dentro de estos, de esta lógica, o de esta necesidad, de crear una hora carismática, esto va a estar, digamos, enmarcado dentro de un discurso, en un discurso en el que Primo de Rivera se va a presentar constantemente como un líder regenerador. El viejo discurso regeneracionista que había calado de un modo bastante claro ya en las clases medias y ya veremos que no solo en las clases medias en España, la idea del cirujano de hierro se va a poner a funcionar desde el primer día. ¿Por qué? Porque el líder es el que lleva a este pueblo sano y el líder es el que puede, además, dentro de un marco, un discurso pseudocientífico muy de la época, pues acabar con los gusanos, que son las élites políticas, acabar con aquellos microbios que están destruyendo la nación, que están impidiendo al pueblo desarrollarse. En segundo lugar, y esto, claro, son discursos que suenan mucho a día de hoy, os voy contando las cosas y vosotros ya vais haciendo el encaje con lo que pasa hoy o no, las élites corruptas. Las élites liberales son élites corruptas, por lo tanto, hay que acabar con ellos. En tercer lugar, esto es una dictadura apolítica. Bueno, pues como hoy, lo que es apolítico, en fin. Pero se presenta como tal, estamos fuera del sistema de partidos, esto no entra en un marco de confrontación, la dictadura está por encima de las luchas entre conservadores y liberales o cualquier otro partido. Parte de este discurso también, la presentación del que va a ser el partido oficial del régimen de la Unión Patriótica como un antipartido, como una liga de ciudadanos, estamos encima. Eso es todo un discurso muy parecido al discurso italiano, por ejemplo, en la presentar a los fascis de combatimiento como algo fuera del marco de la lucha de partidos y luego el partido nacionalista, el partido nacional fascista como un partido fuera de este marco. Una liga de ciudadanos, un movimiento que también se aplica de hecho al Somatén. Si me interesa señalar aquí que en todo este marco, este uso de un discurso nacionalista donde la patria y el pueblo se confunden, no está muy claro donde acaba uno, donde acaba otro, busca un cambio de élites políticas, de las élites monárquicas liberales para garantizar, en cualquier caso, la continuidad de un estatus quo sociopolítico. Es el régimen autoritario el que va a permitir, con lo que se llama la revolución nacional, un término que luego va a usar el franquismo, es el que permite cambiar el sistema político, pero para que no haya grandes transformaciones en el sistema socioeconómico. aquí que la idea de, por ejemplo, de las clases obregas tienen que integrarse en la nación, pero no cuestionar el marco socioeconómico. Junto a esto ya hemos visto el discurso y ya hemos visto el discurso y las lógicas. El tercer punto del que iré a hablar es las prácticas populistas. Junto al discurso tenemos una serie de prácticas que, en cierto modo, también van a ser utilizadas por los regímenes de corte contrarrevolucionario en toda Europa. Primero, el fomento de las delaciones, es decir, el fomentar que el pueblo denuncie a las élites liberales. Esto funciona casi casi demasiado bien, pero es la idea de la denuncia anónima contra el cacique corrupto. En segundo lugar, también las peticiones directas al dictador, es decir, que los propios ciudadanos le pidan directamente cosas al dictador. queremos que construya una casa, queremos que me construya un puente, queremos que se arregle una carretera. Hay un vínculo directo entre el dictador y la población. Y, en tercer lugar, los viajes oficiales del dictador, que es la figura digamos del líder que va a entrar en contacto directo con el pueblo. Entonces, ahí, también lo mismo. Se pide que directamente se acoja a las peticiones del pueblo. Y esto en secretaría auxiliar de presidencia del gobierno lo tienen muy claro. Es decir, lo que pida el pueblo cuando Primo de Rivera va y viene a Granada y se encuentra con, claro que se lo preparaban, se encuentra con esta señora que le dice se me ha caído la casa, necesito la casa, pues Primo de Rivera dice no se preocupe, usted le construye una casa y luego a partir de ahí ¿qué hacemos? Pues primero publicitarlo y segundo decirle a la presidencia del gobierno asegúrese de que Manolita Pérez consigue que le construya la casa. De nuevo es la idea del dictador vinculado directamente con el pueblo, el dictador que puede hacer las cosas. Vale, en esto encontramos un marco además de comunicación más allá de las prácticas que son los medios y los modos propagandísticos. El entramado propagandístico que genera la dictadura de Primo de Rivera no tiene parangón en España. No hay nada parecido antes a lo que ha hecho Primo de Rivera o lo que va a hacer Primo de Rivera. Lo que se quiere hacer aquí es manufacturar una opinión pública que pueda ser adepta o afecta a la persona y al régimen de Primo de Rivera. Entonces, es una comunicación que decía que es novedosa en primer lugar por constante pero también porque se va a basar en las notas oficiosas que Primo de Rivera son comunicados digamos políticos que Primo de Rivera hace que inserten todos los periódicos de modo obligatorio cada vez que le escribió una nota oficiosa que podía ser tranquilamente cada dos días cada una semana o cada diez días según le diera. Tenemos también los sueltos de prensa tenemos los artículos en prensa firmados por él tenemos los libros recopilatorios que tenemos ahí también y tenemos una cosa muy curiosa que son las falsas entrevistas que hace desde el primer día también ¿qué es una falsa entrevista? Pues llamas a los reporteros esto lo hace en Barcelona el día del golpe de estado ¿no? Llamas a los reporteros llama a cuatro reporteros los diarios más importantes de Barcelona y les... ¿Se escucha bien al final? ¿Oís en el fondo o no? Vale, lo mismo ¿Sí? ¿Sí? Vale Pues disculpa entonces... Así, así vale voy a intentar bueno voy a intentar proyectar la voz un poquillo más por si no me van a comer los papeles bueno os contaba él ¿qué es lo que hace? Bueno pues darle las entrevistas hechas ¿no? Le dice tienes que venir aquí esta es la entrevista no me toquéis una coma preguntas y respuestas ya están hechas me las publicáis y esto pues también es bastante bastante novedoso en el caso de España y no se había hecho en los en los años 20 hasta la llegada de Primo de Rivera además de esto lo que se crea es un entramado que como decía no tiene ni de lejos ningún tipo de parangón pero que se parece bastante a lo que está haciendo Mussolini en Italia y que había hecho ya Horti en Hungría y que va a hacer luego más tarde Pilsudski en el caso de Polonia se va a crear el negociado de información y prensa es lo primero que se hace en diciembre de 1923 y esto es un negociado es un organismo dedicado íntegramente a la censura previa de la prensa y a la propaganda Primo Riverista se va a nombrar como director al teniente coronel del Estado Mayor Pedro Rico Parada quien va a estar en el puesto hasta octubre de 1925 y luego lo mandan a dirigir La Nación que es el periódico oficial del régimen le importaba tanto este negociado a Primo de Rivera que se lo pone en el despacho de al lado en presencia del gobierno lo sitúa ¿por qué? porque es que a Primo que decía tener alma de periodista iba y se paseaba y decía esto hay que censurarlo esto no o sea intervenía en lo que se tenía que censurar o no tenía que censurarse lo cual como podéis imaginar era un lío tremendo para los censores porque no sabían si ese día Primo iba a decidir censurar algo si habían pasado algo que no debían o si iba a estar contento con esto como tantas cosas en la dictadura a partir de la imposición o la creación del directorio civil en diciembre del 25 se va a cambiar el mecanismo de prensa y se va a crear el gabinete de información censura y prensa en 1925 esto viene a suplir el negociado también está integrado directamente en presidencia del gobierno y está compuesto también por militares y está también dirigido por Caledonia de la Iglesia que no por casualidad es teniente coronel del Estado del Estado Mayor estamos ya hablando de hasta 50 personas trabajando en en el en este en este nuevo gabinete en el gabinete de información y trabajando además a destajo comunicación con todos los censores provinciales publicando estos también los escritos de Primo de Primo de Rivera y Primo sigue constantemente interfiriendo en su labor además el régimen se compra literalmente 60 periódicos provinciales tiene muy claro que quiere llegar a todo el país y además crea como comentábamos antes en octubre de 1925 el periódico La Nación además luego el partido La Unión Patriótica va a tener su propia publicación la que también se llama exactamente igual La Unión Patriótica pero no le parece esto suficiente para el control del mensaje y en 1928 se crea la Junta de Propaganda Patriótica y Ciudadana que está fundamentalmente concebida como una sección especial del gabinete de prensa y censura que va a estar dirigida ya lo habéis adivinado por un teniente coronel Máximo Cuervo en este caso luego un hombre de gran recorrido en los primeros años del franquismo como director general de prisiones y que se dedican a crear una serie de conferencias patrióticas por todo el país que se dedican a movilizar a la población en actos de defensa de la patriótica de la dictadura y que se dedican a publicar como decía esto es uno de los libros que tenéis ahí detrás que es interesante que se publiquen pero es interesante también a quién se les manda estos libros que van directamente a todos los gobernadores civiles y luego con orden de ser distribuidos entre las escuelas entre las organizaciones culturales entre los ayuntamientos entre las bibliotecas los cuarteles y las sedes de una patriótica tenían bastante claro a quién se estaban mandando y como digo también hay movilizaciones las llamadas movilizaciones patrióticas sobre todo en partir de 1929 cuando la dictadura empieza a tener una serie de crisis y hay una movilización dirigida por la Junta de Propaganda Patriótica y Ciudadana sobre todo frente a las revueltas estudiantiles del 29 en lo que se busca es producir entre otras cosas miles de panfletos que se van distribuyendo en estas manifestaciones como dijo el gobernador civil de Lugo quizá no de un modo especialmente delicado pero creo que sí muy ilustrativo decía que estos actos suponían una buena oportunidad y cito para inundar la provincia de panfletos y hacer que los ciudadanos se traguen sus conceptos no es sofisticado pero bueno tienen las ideas medianamente claras todo lo que hemos visto funciona bastante bien pero esto es solo una parte esto es solo una parte del aparato propagandístico es digamos el aparato propagandístico doméstico pero luego el régimen tiene una preocupación muy grande por la imagen exterior del régimen es decir por lo que ahora llamaríamos la marca España por gestionar marca país o si lo queréis de un modo por lo que es en inglés pues nation branding lo que se llama nation branding bueno para eso se crea vinculado al ministerio de estado es decir al ministerio de exteriores se crea la oficina de información en 1925 y la idea es lo que dice lo que dice directamente el ministro de exteriores el ministro de estado José Llanguas Mesía de la oficina es que se encargue cito de dar a conocer en el extranjero el movimiento social español en un triple aspecto científico artístico y económico tampoco conocido por no decir falseado hasta el presente además pedían que les mandasen de las embajadas listas de autores españoles que publicasen en el extranjero estadísticas sobre el movimiento económico español y como no las noticias sobre España de las embajadas que era una cosa que ya se hacía antes esto es el inicio abiertamente de lo que llamamos diplomacia pública hay y esto si me interesa resaltarlo hay una doble intención y esto siempre que penséis en diplomacia pública marca España España global lo que sea pensad que tiene una doble intención una en este caso muy claro aquí era combatir la leyenda negra y publicar y publicitar España y su dictadura en el extranjero pero por otro lado que los éxitos de los españoles en el extranjero se pudiesen publicitar en España para esto de la oficina de información se va a crear la agencia Plus Ultra en marzo de 1926 y posteriormente esto se va a venir a fundir a partir del 29 pero vamos con la creación del patronato nacional del turismo que se creó un año antes que serán digamos somos las dos grandes agencias de propaganda de España pero también del régimen y también del dictador aquí el enemigo está muy claro y a la hora de crear la agencia Plus Ultra en los escritos de creación de la agencia que es algo que además escribe Primo de Rivera personalmente dice el gobierno es difamado por sectores considerables de opinión extranjera y por españoles que por pertenecer en su mayoría a la clase llamada intelectual tienen más abierta la prensa de otros países para su labor perturbadora y buena prueba de ello son los artículos copiosos que publican en los diarios hispanoamericanos Unamuno Ortega y Gasset y otros escritores también bastante actual la idea del intelectual como alguien problemático que funciona frente o en contra de la patria o la idea de los expertos bueno expertos tienen su opinión pero su opinión esta idea del intelectual o el experto o el técnico si no encaja en lo que nosotros queremos oír o pensar si no encaja en los tres esquemas pues bueno una opinión más pero la suya es una manera digamos de diluir la importancia de los expertos y bueno ¿qué ocurre entonces con la agencia con la agencia Plus Ultra? que tienen muy claros cuáles son los enemigos y tienen muy claros cuáles son los la idea de acabar un poco con la leyenda negra esto esto es lo que lo llamamos soft power pero en cualquier caso ellos no lo llamaban así pero era exactamente esto la idea del Estado tiene que ser quien dirija esto además no puede estar en manos privadas no tiene que ser el Estado y es verdad que se enfrentaban de un modo constante a a la idea de de la ridiculización ¿no? tanto del monarca como del primo de Rivera en el extranjero el caso de de Uramuno es muy claro aquí tenéis un de las publicaciones en de Uramuno en en Francia ¿no? en su en su exilio en Endaya ¿no? donde pues se ve a Alfonso XIII y a Primo de Rivera ¿no? que han deshecho el país ¿no? y lo que le está diciendo Alfonso lo hemos desarreglado todo muy bien pero ya veremos como lo como lo arreglamos ¿no? esta idea de esto ha sido un desfase y a ver lo que lo que hacemos con esto lo que plantea ya la agencia Plus Ultra no es una cuestión de soft power sino también una propaganda moderna que no tiene reparos a la hora de mentir y os voy a poner simplemente un párrafo del documento fundacional de la agencia Plus Ultra para que para que lo leáis yo Es una propaganda moderna, la idea que tiene que filtrarse en todos los ámbitos de la vida del receptor, que tiene que ser como un martillo constante, y quizá hay que mentir, se miente, no pasa nada. Pero está muy claro. Es un public reportaje, no sé cuántas páginas, tiene un montón de páginas, 20 y pico páginas o 30 y pico páginas, costó 25.000 pesetas, o si lo sabemos, y es publicidad sobre el país. Entonces, sobre ideas, la idea que nos preocupaba mucho al régimen, intentar combinar la cuestión exótica de España, tradicional, toda la mitología, bueno, de las ideas románticas de España, pero sobre todo, sobre todo, España es un país moderno, y es un país moderno porque la dictadura lo ha modernizado, y es mérito de la dictadura. Entonces, ahí salen el rey Victoria Eugenia, que era nieta de la reina Victoria, pues bien, pero luego el resto está lleno de mapas, de carreteras, de lo que ha crecido el país, de los trenes, en fin. Hay toda una idea de la modernidad vinculada al desarrollo económico por parte de la dictadura. Pero, esto está muy bien, pero lo fundamental es que, más allá de a qué británico le pueda cambiar el concepto de España y de su modernidad, lo que quizás sea más interesante sea esto, lo que se publica tres días más adelante en la nación. Es decir, fijaros el Times, lo que ha dicho de España, y entonces se usa lo que es el public reportaje para decir, ¿veis? Los extranjeros nos están, ahora sí, ahora sí ven la dictadura, ¿no? Cómo tiene que ser, habla del progreso nacional en todas las actividades, entonces hay un orgullo de esta imagen positiva que se da en España. Por supuesto, nadie menciona las 25.000 pesetas ni que sea algo comprado, pero es esta idea de los extranjeros. Nos están reconociendo ahora la modernidad. Es decir, hay un uso doméstico de este tipo de agencias que funcionan en el exterior, ¿no? Que es la parte en la que me voy a centrar hoy. Esto no solo ocurre con el caso de esto, ocurre constantemente, ¿no? Le Tom's es un periódico francés, uno de los más influyentes, probablemente el más influyente en los principios de los años 20, que también está a sueldo de la dictadura primorriverista. Y, bueno, pues también se pasan muchos años publicando noticias sobre el avance y los triunfos del régimen primorriverista. Hay muchas más maneras de funcionar como medios propagandísticos. Habíamos hablado antes del gobernador civil de Lugo. Bueno, pues los gobernadores civiles en líneas generales, los delegados gubernativos, que tienen una función fundamental a la hora de promocionar al régimen, y la figura de Primo de Rivera. Era, por supuesto, la Unión Patriótica, y los tenéis desfilando el 13 de septiembre de 1928, en el quinto aniversario de la dictadura, y el Somatén Nacional. Los delegados gubernativos y también la Unión Patriótica y el Somatén son especialmente interesantes porque llevan el mensaje a los pueblos, y a pueblos muy pequeños. Es decir, la cantidad de ceremonias que hay en pueblos pequeños durante la dictadura es realmente impresionante. Bendiciones de banderas, ¿no? Bueno, aquí, de hecho, tenéis en esta, ¿no? La bendición de la bandera en la misma página de La Nación, la bendición de la bandera del Somatén en Zaya, en Vizcaya, ¿no? Esto es, además, con mujeres, ¿no? Que tampoco es casual. Esto es constante por parte del régimen primorriverista. Hay una gran movilización en pueblos. Y si alguno, pues tenéis pueblo o familias de lugares pequeños y miráis de cómo se llamaba la escuela en los años 20, o si había calles dedicadas al 13 de septiembre, o sea, la escuela se llamaba Primo de Rivera, es muy, muy, muy probable que le pusieran ese nombre. Porque es constante, hay miles por toda España de escuelas y de calles en pueblos pequeños. Hay también algo que es mucho más difícil de medir, pero que sí ocurre, que es una propaganda cotidiana, ¿no? Que es promocionar la figura del dictador en postales, promocionarlas en periódicos, ¿no? La imagen en revistas es constante. Es una postal donde casi se cuenta ya sola, ¿no? Es una postal de Primo volviendo de África, todos los grupos de edad representados, la idea del pacificador, pero vamos, la idea en folletines, en panfletos, yo digo en postales, también es constante. Esto es un cuadro originalmente, pero también se hace una postal de ella, ¿no? Es el desembarco de Alucemas, ¿no? Primo en el centro. Nunca entendió porque el barco salía, ¿no? Parece que está saliendo en vez de llegando a Alucemas, pero bueno. Hay otra, por ejemplo, esta, que es un cuadro muy conocido del dictador, pero lo que me interesa es que se hace un formato de un metro para que los suscriptores de la nación se lo puedan comprar y te puedas llevar a Primo literalmente a casa, ¿no? Puedes poner un póster en casa, ¿no? De Primo de Rivera. Es decir, hay todo un marco, digamos, referencial que está vinculado a la dictadura y a la figura del dictador. Y esto se combina con lo que es una movilización constante, en muchos casos vinculada a los grandes eventos movilizadores, desde la campaña contra los malos españoles, Blasco y Báñez, Unamun y demás, en enero del 25, a los aniversarios de la dictadura, a la celebración del desembarco de Alucemas, a las celebraciones del 12 de octubre y, por supuesto, también las exposiciones de Sevilla y Barcelona de 1929. Os voy a enseñar una serie de fotos. Estas son la campaña contra los malos españoles, donde van alcaldes de toda España a desfilar para defender el honor de Alfonso XIII y de Primo de Rivera. Desfilan por Madrid. Esos son los desfiles en octubre del 25. Tarda muy poco la dictadura después del desembarco de Alucemas, en celebrar la victoria en África. Y no lo veis, porque casi no lo veo yo desde aquí, pero las manchas blancas que hay en el lateral de las tropas que están desfilando por el retiro en Madrid son niñas. Niñas con un babi, con un blanco. Es decir, la idea de los niños en primera fila, los que tienen que aprender de esto. No se debía comer mal en las fiestas de la Unión Patriótica, por lo menos numéricamente. Ahí los tenéis en los banquetes del año 26. Y luego unas cuantas de las celebraciones del 13 de septiembre de 1928, el quinto aniversario. Esto es cerca del Palacio Real, vamos a la esplanada del Palacio Real. Esto también me interesa. Ahí en primera fila tenéis a los Boy Scouts, también militarizados en estos años, movilizados para celebrar el régimen. Y todo un rango de edad con los diversos grupos de eupetistas que llevan a las celebraciones. Como luego harían otros dictadores, también ya se empezaban a pagar los autobuses y los bocadillos para movilizar a la población y llevarlos a Madrid. Esto es de la Unión Patriótica de Triana, en Madrid, en las mismas celebraciones. Hay un punto, ya no tanto folclórico, sino de reivindicación de lo regional, que va de la mano de lo nacional, que no es en absoluto problemático. Y lo que hay también es mucha gente en la calle y mucho curioso, esos cibeles en Madrid. Junto a estas movilizaciones, lo que hay es algo en lo que me parece fundamental, de lo que no voy a hablar hoy, que es un uso también muy avanzado de la radio y del cine, de los medios de comunicación nuevos, en los cuales el régimen lo tiene bastante claro. No quiere decir que supieran exactamente lo que hacer con ello, porque el primo, la primera vez que le ponen en el año 25 un micrófono de radio en frente, pues dice algo así como no sé qué decir, no sé qué decir, vio a España. O sea, algo así como se pone ahí, no, no, vio a España y ya a partir de ahí pues ya empezó la leyenda negra y no sé qué. Todavía no tenía calculado cómo se hacían estas cosas, pero bueno, sí saben muy bien que en cuanto a uso de cine, también de producción de películas y de documentales sobre la guerra de África, la producción es bastante extensa, el uso propagandístico de estos medios. Bueno, hemos llegado, o sea, os he contado la lógica, os he contado un poco del discurso, os he contado algo de los medios y qué. Quiero decir, ¿esto funciona o no funciona? Porque si no, o sea, puede ser muy bonito, pero si no funciona, ¿tiene impacto? ¿se mueve? ¿no se mueve? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en los próximos 10 minutillos. Es la gran pregunta, ¿no? Si hay un impacto real de todo este tipo de entramado propagandístico y si llega a la población. Bueno, en líneas generales, la respuesta corta es sí, llega bastante. Y esto, en realidad, es muy difícil de medir porque sabemos perfectamente que medir impactos de discursos políticos y sobre todo de discursos de corte, pues de corte populista, de corte nacionalista, es complicado. Yo voy a ir contándoslo a través de una serie de fuentes primarias que, como todas, son problemáticas. Eso sí, os dejo a vosotros también el trabajo diciendo, sí, cada vez esta fuente tiene este problema, esta fuente tiene este otro problema, pero bueno, en líneas generales son, no sé, los miembros que tenemos para entender este proceso si llega o no llega, si cala o no cala. Bueno, son líneas aproximadas, pero en cualquier caso, en cierto modo, una de las cosas que sabemos es que desde un punto de vista del ciudadano común o también de la gente de pequeñas localidades, lo que se hace cuando escriben a Primo de Rivera para pedirle, ¿os acordáis al principio que os decía es que el régimen fomenta las peticiones, que les pidan cosas? Bueno, cuando escriben para pedirles o simplemente para felicitar al dictador por lo bien que lo está haciendo o muchas de las ocasiones va junto, obviamente, en estas cartas que están bastante bien estudiadas para el año 24 y 25 se reproduce el vocabulario del régimen. Están usando el mismo vocabulario que están utilizando las autoridades primorriveristas. Es decir, están hablando de malos españoles, están hablando hay muchas cartas de mujeres que solían nada más escribir en grupo que hablan que ya se presentan como las verdaderas españolas, hay malas españolas, por lo tanto, lo de malos españoles pues también es un tanto actual. Hay una reproducción muy clara de Primo de Rivera como el padre de la patria, como el líder nacional, como el cirujano que salva a la población. Es decir, se están apropiando de ese lenguaje por supuesto para pedir cosas, bueno, lo que sea, pero eso quiere decir que por lo menos los conceptos y las ideas que ya sabíamos que en las clases medias sobre todo las regeneracionistas habían bastante extendidas pero estas cartas suelen venir de localidades pequeñas, de clases bajas, son gente que están pidiendo directamente al dictador. Es la idea de que Primo es el padre de la patria que es un líder benevolente que puede sobrepasar el poder de los caciques como le va a pasar luego también a Franco, esta idea de si Franco supiera lo malo que es el gobernador civil, voy a escribir a Franco que él y que de un modo muy interesante no mencionan al rey, es decir, esto es un triunfo de Primo de Rivera, él, que él se ha convertido en el líder carismático de la nación, Alfonso XIII ha pasado a ser una decoración, luego estructuralmente la dictadura no lo es, pero a los ojos de muchos que estaban escribiendo es Primo de Rivera, el rey no recibe desde luego cartas, pero es que ni lo mencionan. Otras maneras en las que podemos saber si el discurso primorriverista cala o no o no cala es sobre todo mirando lo clásico, los informes de los delegados gubernativos, de los gobernadores civiles, de los upetistas y del somatén. Y aquí si vemos que aunque la situación política cambia en diversos partidos judiciales en toda España, pero que claramente las noticias que llegan es las de un amplio apoyo popular y sobre todo de una gran movilización y en muchos casos si uno se pone a ver las fotografías de pueblos medianamente pequeños, la verdad es que el pueblo está en la calle entero. Esto tiene problemas, ya lo sé, pero ahora vamos con ellos. Pero las noticias que vienen de este tipo de informes suelen ser las de una movilización bastante amplia. Podemos contar también con fuentes diplomáticas donde viene a coincidir un poco con lo que señalábamos y que es que la dictadura va a mantener un nivel de apoyo popular bastante elevado hasta bastante tarde. Es decir, los informes del año 29 de los embajadores italianos y franceses siguen diciendo tiene apoyo popular, esto es muy estable, la dictadura está medianamente bien, por lo menos hasta principios del año 29, aunque eso sí hablan de un apoyo pasivo. Os voy a dar un par de ejemplos, en 1928 por ejemplo los informes de la embajada italiana en Madrid hablan directamente de un amplio apoyo popular al primo riverismo y para el embajador un tal Giuseppe Medici, es decir, los cuerpos de diplomáticos normalmente reproduciendo socialmente ciertas cosas, bueno, habla abiertamente que la dictadura contaba con cito las simpatías de la mayoría de la nación que indiferente por la atávica tendencia del alma española a las luchas político-parlamentarias se adapta hoy con espíritu receptivo a la duradera tranquilidad interna y a la difusa prosperidad económica que pocos años de gobierno fuerte han visiblemente asegurado al país. Esto, bueno, no se mueve mucho pero están. Como digo, los de la embajada francesa son bastante parecidos también hablan de una indiferencia nacional pero bueno el régimen es bastante es bastante sólido. Esto empieza a cambiar a partir de 1929 y empieza a cambiar a partir de 1929 porque uno de los complot más importante que lidera un político conservador liberal para dar lo que sería una sublevación y que acabase una especie de golpe de estado para reinstaurar bueno no ni reinstaurar para volver una especie de régimen parlamentario pero más democrático que el de la restauración que es Sánchez Guerra pues hay una sublevación se acaba sublevando la guarnición de Ciudad Real se suponía que también la de Valencia pero esto no acaba de pasar la sublevación en sí sale mal es un desastre Sánchez Guerra de hecho cuando llega a Valencia se entrega y no se preocupa más de aquello pero el Somatén y la Unión Patriótica de Ciudad Real se quedan en su casa nadie se moviliza por la dictadura es decir quien acaba con la sublevación de Ciudad Real es el ejército y entonces empezamos a pensar en la cuestión de la naturaleza militar del régimen en este caso si queremos compararlo un poco con la Italia fascista lo mismo le pasa con el recrudecimiento de la protesta estudiantil en abril de 1929 donde las juventudes de la Unión Patriótica en las universidades españolas son incapaces de frenar a la FUE a los estudiantes prodemocráticos y acaban físicamente perdiendo el espacio es decir los expulsan a los jóvenes a las juventudes de la Unión Patriótica algo que en el caso italiano fue lo contrario cuando hubo problemas en la universidad son los jóvenes fascistas los que físicamente se imponen y de nuevo la revuelta acaba bueno pues el primo acaba cerrando todas las universidades de España pero metiendo al ejército en la universidad es la manera en la que recurre al ejército de nuevo ¿qué nos está diciendo esto? pues que puede haber movilización pero que el grado de compromiso político de aquellos que van a las manifestaciones o que tienen un carné de la Unión Patriótica o son miembros del Somatén es mucho menor que el grado de compromiso político de los fascistas italianos por ejemplo que eso sí físicamente están dispuestos a jugarse la cara por el régimen hay otras hay otras cosas que nos hablan claramente de esta de esta falta de compromiso o de la calidad si queréis también muy difícil de medir de la calidad del apoyo ¿no? de los upetistas y de los somatenistas ¿no? por ejemplo la Unión Patriótica en 1927 dice tener un millón 600.000 afiliados es mentira pero bueno son las son las cifras que dan bien ¿qué tirada tiene el periódico? La Nación 50.000 eso quiere decir que los propios miembros del partido no serían el periódico bueno ni se lo compran menos 15.000 tenía la revista de tirada de la Unión de la Unión Patriótica en ese mes de abril del 29 tan polémico lo que os hablaba con las universidades literalmente en llamas y la lucha estudiantil el jefe provincial de la Unión Patriótica de Barcelona Andrés Gasoy Vidal informa al dictador de que los militantes de la Unión Patriótica dice el 90% de los miembros del partido se sentían indiferentes de la Unión Patriótica de Barcelona o decepcionados con el régimen otro 5% dice Gasoy van a los centros del partido solo a leer el periódico y a jugar a las cartas y el 5% restante desea actuar de buena fe pero debido a la falta de asistencia de sus jefes y de su falta de entusiasmo esto no puede materializarse es decir los propios informes ya empiezan a decir que el nivel de calidad del apoyo es bastante más complicado los diplomáticos fascistas y italianos nos dan un cuadro que es bastante parecido este propio Medici el embajador del que se hablaba antes hablaba de que la Unión Patriótica no dejaba de ser más que una palidísima imitación de los fascis en Italia el consul italiano en Barcelona a principios de enero del 29 es decir antes de la sublevación ya dice en una carta Roma dice que la Unión Patriótica es una creación ficticia querida por la dictadura para formarse una clientela política más allá del círculo restringido de las esferas militares al que el pronunciamiento debió su éxito y dice y su influencia en la vida política española es prácticamente irrelevante se está viendo que bueno que se puede hacer fasto se puede movilizar pues tener un número de pero la calidad digamos de esa movilización es muy distinta y quería simplemente acabar con una cita de un informe que le hacen a Mussolini cuando Primo de Rivera en el verano del 29 le manda a Mussolini la constitución que habían hecho en 1929 para ver lo que opinaba Mussolini Primo no estaba muy convencido de aquello y entonces pues Mussolini que tendría muchas cosas que hacer pide que le hagan un informe y que se olviden de aquello y entonces le mandan el informe y en el informe dice algo que es muy muy significativo dice pero la revolución fascista ha sido pasión lucha sangre y tenía en sí tres elementos sin los cuales es muy difícil que se produzca el milagro de infundir a un pueblo una nueva norma de vida una guerra vencida un condotiero un mito el meritorio movimiento de Primo de Rivera en España en cambio aunque haya sido indiscutiblemente algo más que una crisis ministerial ha sido ciertamente mucho menos que una revolución faltaba la guerra vencida el mito estaba terriblemente ausente como lo ha demostrado la patética prueba del intento de construcción de un partido patriótico sin ánimo y sin empuje y el condotiero no puede decirse que haya sido más que un caballero enérgico e inteligente que además no tenía unos seguidores numerosos ni entusiastas y que se ha visto más frenado que estimulado en muchas de sus iniciativas ¿qué es lo que ha ocurrido? pues en realidad que a diferencia de los partidos o de los regímenes genuinamente fascistas como el italiano o el alemán nos ha producido lo que algunos historiadores han denominado una caracterización una carismita a ver si lo digo bien carismatización genuina nos ha creado una comunidad carismática en torno a Primo de Rivera se ha intentado con todo el aparato que hemos visto copiando muchas cosas de los regímenes de Mussolini pero no han podido crear esta comunidad carismática ¿por qué? pues fundamentalmente por la propia naturaleza del régimen es un régimen que no tiene una base popular antes de establecerse la base popular se crea desde arriba de tal modo que sí hemos visto moviliza pero ¿qué tipo de movilización? ¿qué tipo de apoyos? apoyos que se van a difuminar en cuanto haya problemas de verdad sin embargo en el caso del fascismo italiano y posteriormente también del fascismo alemán son los camisas viejas por decirlo así del caso de Mussolini como de Hitler los que están con el líder carismático hasta el final es decir en el caso de Mussolini en el invierno del 42-43 cuando el régimen se está cayendo pues digamos el grupo que se queda alrededor de Mussolini son los que han estado con él desde los años 20 desde el principio le pasa a Hitler un poco en el 43 o en el invierno del 43-44 cuando claramente van a perder la guerra pero quien se queda en el núcleo reducido son aquellos que vienen de lejos no los que se han subido al carro una vez en el poder y en el caso del primorriverismo pues pasa casi lo contrario que es que no hay unas bases previas no hay una movilización previa no hay una carismatización del líder previo sino que se tiene que construir desde arriba y eso pues acaba por no funcionar pero no por nada en particular no porque no se intenten acaba por no funcionar porque la propia estructura y la naturaleza de la dictadura primorriverista es fundamentalmente militar bueno pues volvemos a las tres ideas del principio o las tres ideas que quería contaros hoy a modo de conclusión la primera es que el populismo responde a una lógica para legitimar la dictadura que la dictadura crea un entramado propagandístico sin precedentes que incluye las agencias estatales los periódicos gubernadores civiles los delegados gubernativos los miembros de la unión patriótica que utiliza medios novedosos y que utiliza agencias que son bastante bastante potentes que tiene y además que son muy muy modernas y que el régimen es capaz de movilizar y que esa propaganda tiene un impacto en la población pero es un impacto que tiene en sí un bajo compromiso político y ¿por qué? fundamentalmente por la naturaleza militar de la dictadura primorriverista y algo muy parecido le va a ocurrir al régimen de Pilsus y en el caso de Polonia y hasta aquí pues muy bien bueno tenía apuntado que iba a acabar la i33 o la i35 los dos minutos que del sonido y lo has clavado ¿no? yo creo que tenemos una oportunidad muy buena para plantear preguntas abrimos el turno de preguntas de comentarios del coloquio a ver Josefa después allí madre mía a ver pues primero empieza Josefa aquí allí allí sí vale me lo quedo vale sí por favor bueno quería antes de nada agradecerle la conferencia y hacerle una pregunta en cuanto a qué papel y qué función le relegaba a la dictadura a las mujeres si había algún tipo de militancia específica para ellas dentro del régimen vamos contestando una a una o recogemos preguntas vamos contesta bueno es un es un papel fundamental el que le da a las mujeres la dictadura y es algo que bueno que Teresa Ortega de esta universidad ha trabajado muy bien creo diría que la idea fundamental es una movilización controlada y en este sentido no hay no hay mayor problema no hay mayor diferencia con el caso de los de los hombres o sea está bien hay una hay una sección se llama sección femenina de la unión patriótica es decir existe hay que movilizarlas pero siempre digamos en de un modo controlado que aquello no se no se no se desmadre entonces el régimen hace mucha propaganda en el sentido de por ejemplo cuando organizan el plebiscito de 1926 pues decirles que las las mujeres que pueden que pueden firmar también como los hombres entonces pues en un grado de de igualdad claro que aquello pues era lo que era no pues unas unas mesas se ponen por todo el país donde está la gente de unión patriótica donde uno podía firmar a favor de la dictadura pero bueno hay mujeres involucradas y las mujeres pueden firmar no votar obviamente pero si pueden si pueden firmar y luego hay una hay una idea constante de de que se puede desde arriba construir un modelo de de española que guarde unos unos rasgos de feminidad medianamente específica pero lo que sí me encontré en archivos fueron unos planes que al final no llevaron a cabo pero que están están bien bastante bien trazados también para los hombres pero me llamó la atención el de las mujeres que es la idea de controlar a la mujer desde más o menos los cinco años de edad hasta los 45 donde se tiene bastante claro que con la idea final de producir mujeres reproductoras de la nación con el fascismo italiano pues se les va a controlar con sus fichas biomédicas todo el peso si eran fértiles no eran fértiles y luego se va a forzar a hacer gimnasia también para que físicamente estuviesen bien y en ese vamos auténticamente espeluznantes la idea del control físico de la mujer también los tiene para los hombres entonces tienen que ir haciendo gimnasia van a ser educadas de una manera particular con la idea un poco de ser procreadoras de la patria en ese sentido yo creo que las ideas de Primo de Rivera son bastante más avanzadas al final que las del fascismo italiano por lo menos en los años 20 en ese sentido el proyecto es sacar más a la mujer también al mercado laboral y que sea parte del proceso de adoctrinamiento como cualquier otro ciudadano ahí no hay diferencia mientras que el fascismo italiano sí tiene que se puede movilizar para trabajar pero sí tiene una idea más tradicional de la mujer relegada a casa ¿ahí? podemos pasar el micrófono para que se quede grabado seguro tiene algo muy interesante que preguntar bueno en primer lugar darle las gracias por esta magnífica conferencia y en segundo lugar quería preguntarle porque me ha llamado mucho la atención las imágenes que ha puesto de la propaganda con la que se quería dar la imagen de España al exterior me ha llamado mucho la atención el cartel que ha puesto de Granada como se vendía la Alhambra y después también otro cartel que había de la ciudad de Sevilla y quería preguntarle cómo casa esa imagen que se quiere transmitir de España al exterior cuando realmente en España lo que se está vendiendo es una imagen de ese nacionalismo español que se contrapone precisamente a la imagen de esa España medieval que se quiere borrar un poco de la memoria que se quiere el nacionalismo español se quiere crear enfrentándolo precisamente a un pasado que es el que se está vendiendo al exterior entonces quería preguntarle cómo casa esa idea de crear fomentar un nacionalismo hacia el exterior y otro totalmente distinto hacia el interior Bueno, no creo que sean que sean completamente distintos tampoco era casual que saliese una imagen de Granada en la charla de hoy pero quiero decir si uno le echa un vistazo a los postes del Patronato Nacional del Turismo que son muy vistosos y os lo recomiendo lo que se está vendiendo no en este en particular de Granada pero lo que se está vendiendo constantemente es modernidad entonces salen muchos coches en estos a Turismo en las Rías Gallegas pero con un coche moderno a Turismo en las playas de Arga de Bilbao pero con un coche moderno hay uno de Barcelona también donde sale un avión Barcelona capital del Mediterráneo o sea el avión con la bandera de España no, yo creo que en cierto modo la dictadura entiende muy bien que quiere vender modernidad en casa y fuera pero eso y que para vender esa modernidad tiene que acabar con bueno pues lo que hoy en día se llama la leyenda negra que también el término se usaba entonces tiene que acabar sobre todo con la idea de la España bárbara de la España retrasada y en ese aspecto pues bueno pues tiene tiene muy claro que hay que proyectar una España moderna que eso no tiene por qué ir en contra de intentar revivir un pasado bueno, no revivir perdón tener una visión medianamente positiva de un pasado imperial sobre todo con la proyección americanista que es lo que más les las más les preocupa entonces las cosas que me habías comentado claro aquí por ejemplo esto es la de Sevilla pero aquí lo que interesa es la hermandad de iberoamericana estamos todos juntos en la celebración pero Sevilla también aparte de muy hispanoamericano pero también hay mucha modernidad en la idea de se ha cambiado la ciudad y vamos a enseñar una Sevilla nueva entonces no creo que haya en sí una contradicción lo que sí me parece es que es interesante es ver cómo en realidad cuando tú estás vendiendo una imagen al exterior lo que más te interesa es cómo se compra esa imagen a nivel a nivel doméstico luego es cierto que hay lo que denota esta idea de un español ha dado una charla en la Sorbona estos pintores españoles les han hecho una exposición en Nueva York y en Londres se reconoce a este escritor español al final con lo que estás diciendo con esta idea de somos normales somos iguales no hay diferencia con el resto de los países modernos lo que en el fondo denota también es un poco la necesidad de que te reconozcan lo cual en cierto modo denota también un complejo de inferioridad para luchar contra ese complejo de inferioridad lo acabas reconociendo porque quieres que te reconozcan pero en líneas generales esta lucha entre modernidad y tradición yo creo que es general me interesaba más que los medios sean modernos y lo que hay detrás de esto mi pregunta iba relacionada con que usted mencionó antes acerca de los buenos y malos españoles y que claro cuál era la visión del régimen acerca de eso de ese dualismo entre bueno y mal español bueno es muy en realidad es un término que se se usa fundamentalmente para referirse a los críticos del régimen de corte republicano pero que luego se usa de un modo extensivo para definir a cualquiera crítica del régimen entonces ahí acaban entrando por supuesto los anarquistas por supuesto los catalanistas más de izquierdas todo tipo de republicanismo entonces es un término que digamos que también que está utilizado para hacer una división de blancos y negros que tiene que tiene toda una idea para que uno no pueda que también ocurre mucho en la política actual uno no pueda posicionarse en grises porque uno o sea o eres buen español o eres mal español no hay españoles regulares en esto a quien se referían a cualquiera que fuera en contra del régimen y al final pues es amplísimo pero vamos sobre todo nacionalistas subestatales fundamentalmente el PNV toda la gente que la acabaría vinculada a izquierda pero al final casi más todo el todo el catalanismo todo el arco del catalanismo al final también los socialistas que tienen un inicio de colaboración con el régimen y sobre todo los republicanos yo te voy a preguntar sobre una idea que al final tenía que aparecer que es la idea de fascismo bueno ya sabes que es muy difícil de definir al final yo te voy a plantear pues es la pregunta de que entiendes tú por fascismo yo te voy a plantear tengo aquí dos fuentes una en la mano otra aquí palabras que apuntando voy a intentar definir más o menos lo que yo lo que opero cuando entiendo fascismo porque me parece un tema muy interesante para entender las relaciones que hay entre los regímenes dictatoriales que no son fascistas o no podemos decir que son fascistas los que sí cuando se parecen más de lo que se diferencian entonces más o menos partiendo de Roger Griffin de no sé si lo conoces del ultranacionalismo palingenético lo que dice es eso que es entender la revolución como lo entienden ellos como un renacimiento vitalista con el cual nacional con el cual pues eso se intente una especie de pues palingenes es cuando unos seres unos genes empiezan a decaer y de repente vuelven a explotar pues así decirlo un vitalismo ciertamente ultranacionalista un socialismo vitalista muchas veces muchos autores dicen que son socialistas pero de derechas que tiene pues eso un aspecto totalitario reaccionario que es una modernidad sin lucha de clases y que bueno pues ya sabes que tiene pues eso la violencia y la juventud también lo que hemos dicho que no tiene tiene a Primo de Rivera que es un FASCI pues un sindicato fuerte vertical entonces claro desde aquí si que has dicho a la Alemania fascista si que ahí entraría dentro de esa definición mínima de fascismo con su biologicismo más romántico sin embargo España o por ejemplo Japón pues no entrarían precisamente por estas carencias no sé de hecho aquí muchas cosas y ya te digo y a organizarlas pues ahora mismo no he podido organizarlo pero más o menos qué opinas qué esta definición qué te parece y cuál es la que manejas tú o bueno sin más vale bueno claro daría para mucho sí yo creo que 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 del mismo modo que tenemos que entender el régimen de Primo en el marco de los 20 también hay que entender cuando escribe Roger Griffin su definición de fascismo que es en el año 91 qué está ocurriendo en el año 91 pues que se ha quedado el muro de Berlín entonces se está dando un giro bastante claro a las interpretaciones digamos de corte más estructuralistas y estamos aproximándose a interpretaciones más culturalistas la definición de de Griffin que en realidad es una intentar buscar lo que se llama un mínimo fascista que aquello era un poco un matemático como el mismo común denominador pues bueno puede funcionar y no no tengo no tengo bueno mayor mayor problema con ella hay cosas que sí pero la definición en sí me parece que que bueno que funciona para definir para definir fascismo otra cosa es que no desde mi punto de vista no acaba de explicar muy bien que es el fascismo a nivel digamos histórico en su día a día en su aplicación del día a día que hay mucho énfasis en la cuestión ideológica pero a diferencia de otros de otros autores se está pensando en a lo mejor en en Gentile o en Itwell pues tienen digamos que es una definición de politólogos que a la hora de aplicarla al análisis histórico pues puede servir para definir puede servir como filtro pero creo que tiene cierta carencia a la hora de verla materializada en el funcionamiento yo de lo que estaba hablando todo el rato es de la del fascismo italiano y me ceña a la a Mussolini en el bueno el poder un poco antes de llegar al poder vamos Mussolini en el poder a partir de octubre del 22 en los años 20 que esto si me gusta enfatizarlo he hecho una una mención al final a lo que ocurre en el 42 y el 43 ¿por qué? pues porque los años 20 no son los 30 que parece obvio pero que a veces tendemos con este tipo de regímenes a no entenderlos como regímenes que van cambiando con el tiempo y que van cambiando con su con el desarrollo histórico entonces pues Mussolini tenía una de las cosas que que venía a argumentar en otro sitio Mussolini en 1925 tenía menos poder que Primo de Rivera y la dictadura de Primo de Rivera como Estado era mucho más centralista y en algunos casos también más represiva que la de Mussolini en 1925 pero claro la de Mussolini acaba donde acaba y la de y la de Primo acaba donde acaba por eso creo que hay autores como Paxton que explican mejor el fascismo en tanto en cuanto lo explican como como fases en el caso de Paxton como cinco fases que para los historiadores pues a veces nos es más sencillo a la hora de aproximarnos a estos a estos fenómenos porque digamos que le da o tienes la idea de que el contexto histórico está remarcado constantemente según varían estos estos regímenes a mí me interesa sobre todo la parte anterior o sea los días anteriores a la consecución del golpe quería saber un poco que me informase un poquito más sobre el papel que jugaron los entiendo yo los tres actores fundamentales a saber el rey siempre se ha dicho que el rey tenía conocimiento de la preparación del golpe no sé hasta qué punto si realmente estaba involucrado todos sabemos hasta qué punto el expediente Picasso pues un poco parece que depuraba ciertas responsabilidades en su figura el presidente del consejo de ministros en ese momento que se no recuerdo mal era García Prieto hasta donde yo sé presentó su dimisión sin más tampoco parece que fuese una actitud demasiado loable y luego la del propio primo de Rivera que tampoco sé exactamente por qué no conozco a diferencia de por ejemplo los preparativos del golpe del 36 que todos sabemos que mola y los meses anteriores de los preparativos de este golpe apenas sabemos nada o yo por lo menos no sé apenas nada y por qué fue primo de Rivera la persona elegida para encabezarlo o dirigirlo más allá de que fuese el capitán general de Cataluña gracias sí sí vamos venga vamos a recoger varias preguntas adelante vamos a ver yo quería en primer lugar darle las gracias por la conferencia porque me ha parecido interesantísimo y yo desde luego he aprendido muchísimo tengo dos preguntas las digo las dos seguidas bueno vamos a ver la primera pregunta también ha sido un poco no solo en la conferencia en general sino incluso cuando tú has hecho la presentación y has destacado o has aludido por lo menos a una eterna discusión que creo yo que hay sobre el régimen de primo de Rivera de si es una dictadura arcaica más o menos inspirada en los pronunciamientos del siglo XIX o si por el contrario es una dictadura moderna más o menos equiparable a las dictaduras fascistas entonces yo lo que quiero decir es si además de estas dos visiones si tú no crees que puede haber una tercera hombre no estoy hablando como visiones excluyentes sino pueden ser incluso complementarias pero yo creo que podría haber una tercera visión que ver a primo de Rivera como un válido puesto que si tú lo comparas con cualquier otro régimen de entreguerra del resto de Europa el poder que en último extremo la autoridad de primo de Rivera descansaba sobre el beneplácito del rey cosa que no ocurría en ninguno de ellos ni siquiera en Italia donde estaba muy claro que la figura de Benito Mussolini estaba muy por encima del rey Victorio Emanuel mientras que en España da la impresión que primo de Rivera solamente se mueve en tanto en cuanto que el rey le da su beneplácito como habían sido los válidos en la España del siglo de oro luego Godoy a principios del siglo XIX bueno esa es mi primera pregunta luego la segunda pregunta me ha parecido interesantísimo lo que tú has explicado al final y es una pena que has cambiado pero lo que hablas de la movilización que me parece que pones al final una frase que creo que lo resume todo que es eso es impacto y movilización alta pero bajo compromiso político eso recuerda mucho también el caso del movimiento nacional con Franco es decir era capaz de conseguir una movilización alta pero era gente poco comprometida en general entonces yo sé que hay historiadores que dicen que una de las pruebas aquí también es otra eterna discusión de si las dos dictaduras de España del siglo XX primero la de Primo de Rivera y luego la de Franco pueden ser o no pueden ser consideradas como regímenes fascistas los que dicen que no son regímenes fascistas precisamente en una cosa que se basan mucho y además hasta el mismo Paul Preston creo recordar que también alude a ella en que mientras que los regímenes fascistas por ejemplo en Italia que es el que tú me has aludido y que podía ser más cercano por ser también otro país mediterráneo y aparte la coincidencia cronológica mientras que en los regímenes fascistas la propaganda del régimen y la estructura del régimen consigue movilizar a la población en cambio en el caso de España en las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco lo que parece que consigue la propaganda de estos dos regímenes dictatoriales es más bien desmovilizar a la población pues yo mismo tengo la suficiente edad como para recordar que al menos en los últimos años de Franco los que yo viví lo que estaba bien visto era decir que no quería saber nada de política mucho más mucho mejor visto que incluso ser falangista por ejemplo bueno por eso son mis dos preguntas vale a ver la última la señora allí le puede pasar el micrófono y ya responde a todo gracias gracias por su conferencia profesor dado que es incuestionable el papel que jugó el movimiento estudiantil en la caída de la dictadura de Primo de Rivera yo me hago le hago la siguiente pregunta porque para mí hay un interrogante ese papel determinante de la FUE y de los estudiantes universitarios contra la dictadura fue expresión de la quiebra del modelo o del proyecto primorriverista entre las clases medias ilustradas o menos ilustradas o fue también expresión del retroceso o fue posible por el retroceso de la lucha del movimiento obrero dada la colaboración de UGT los comités paritarios y la persecución de la CNT gracias gracias bueno vale lo sabía el rey no bueno nos pasamos muchos años mirando eso al final es verdad que las primarias dan para lo que dan si sabemos que la semana antes del golpe tanto Saro en general Saro como Cavalcanti dos generales de la casa real o sea que trabajaban para el rey se lo dicen le dicen que va a haber un levantamiento un levantamiento militar entonces si lo sabe no le dicen no le dicen Barcelona 13 de septiembre porque eso de hecho la semana antes todavía no le sabe entonces si hay una pero yo creo que en los últimos años más allá de si sabía no sabía que fue un debate un poco de los años 80 lo que nos interesa más es ver cuál es la reacción del rey y la reacción del rey es que durante algunas horas por lo menos algunos historiadores dicen que él mismo la reacción del rey en San Sebastián que está de vacaciones la noche del 12 al 13 es decir que se va a la cama que no le molesten y que ya si es otro día y al día siguiente bueno pues están ahí esperando pero si es importante que cuando decide darle el visto bueno al golpe de estado y llamar a Primo de Rivera a Madrid que eso ya es el 14 de septiembre lo que lo que ocurre es que le pide a Primo y esto es lo significativo le pide a Primo que jure su cargo como presidente del gobierno y Primo y Primo le dice que no Primo le dice que el jura el cargo como jefe de un directorio militar parece una cosa técnica pero no lo es porque ¿qué está haciendo el rey? le está diciendo eres un gobierno más y cuando quiera te voy a dejar de lado y esto empieza a tocar la respuesta a esto y Primo dice no esto va a ser un gobierno militar y yo soy el único responsable y de hecho Primo jura como presidente de un gobierno militar de un directorio militar y los términos en este caso entonces nos quiere decir eso que el rey sabe lo que está haciendo otra cosa es que no le salga bien que tenga otra idea en la cabeza decir bueno voy a poder manejarlo voy a poder manejarlo como en cierto modo había estado manejando inicialmente Víctor Emanuele a Mussolini lo que pasa es que le dura muy poco eso pero Mussolini se le invita al poder le invita al poder y está tampoco hay que olvidarse está dos años y medio con gobiernos de coalición o sea la dictadura no llega a Italia en octubre 22 pero llega a Italia a lo largo del año 25 entonces bueno sobre qué ocurre las horas antes y los días antes hay un libro que acaba de salir que cuenta toda la tensión el por qué se adelanta el golpe de estado todos los contactos pero fundamentalmente respondiendo a la a la pregunta de por qué Primo pues por qué Primo por porque Primo es un es un político con uniforme que es un hombre muy inteligente y es capaz de convencer absolutamente a todos los que tienen que apoyarle para empezar a los militares a los africanistas a los junteros a la casa del rey de que él es la persona esto es verdad que hasta junio del 23 él no empieza a pensar que él va a ser y esto viene porque quien podría ser el hombre que es Aguilera pues al final digamos que se baja de de la lista de nominados y ya en agosto lo tiene bastante claro es cuando convence a los africanistas en Madrid a base de decirles que si quieren bombardear con gases tóxicos en en Marrocos que no pase nada que lo hagan que los los apoya y para quitarse esa idea de ser un abandonista y luego porque es capaz de convencer absolutamente a toda la no solo la alta sino la media burguesía catalana de que él es la persona adecuada y el apoyo el día 14 antes que el rey el apoyo a del de absolutamente todo el empresariado y todas las ligas de productores en en Barcelona o sea que coge la vanguardia del día 14 es una lista interminable están absolutamente todos detrás de eso y él ha tenido la capacidad sobre todo desde la huelga de de la primavera del 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 23 tenido la capacidad de convertirse en el hombre que para muchos va a salvar realmente el el país yo creo que es un el sentido es muy hábil y en ese sentido las imágenes caricaturescas de de primo bueno pues sirven para entender cómo se le puede representar pero a veces nos perdemos un poco en la caricatura de lo que es un hombre creo que muy buen político y muy inteligente por lo menos en esos momentos y yo no diría bueno no creo que tampoco que el debate sea entre el arcaísmo y el y el fascismo tampoco creo que nadie diga realmente que que el régimen de primo fue un régimen fascista creo que en los últimos años hemos avanzado muchísimo vamos pero para sacar matices dentro de los regímenes que cuesta definir los podemos llamar contrarrevolucionarios europeos donde el fascismo es uno más es en muchos casos un régimen que es la guía para los demás eso puede ser más claro pero regímenes fascistas como tal yo creo que está muy bastante admitido que en los años 20 pues es el de Mussolini y en los años 30 pues sí hay variaciones de eso que puede ser también el franquista de los primeros años yo creo que en ese sentido pues no hay tampoco mucha mucha duda pero en cualquier caso yo no vería a primo como un como un valido en el sentido de que él desde lo que comentaba antes que tiene su primer encontronazo con el con el rey cada vez que primo o normalmente cada vez que primo tiene una confrontación con el rey la gana constantemente salvo la última que es la importante ya pero pero le pasa cuando quiere cerrar el cuerpo de artilleros que lo que lo cierra le pasa en en el año 29 después de los sucesos de de Ciudad Real o la sublevación de Ciudad Real y y lo de Valencia también este primo saca unas unas leyes que convierten eso sí es una copia del fascismo muy claro que a la Unión Patriótica al Somatén en una especie de pues eso de casi bueno de de instituciones que pueden detener a gente se les recomienda usar la la violencia pueden cerrar periódicos pueden entrar en todas las sedes culturales que quieran y detener a gente llevarlos a casa hay registros hay cientos de detenidos en toda España esa conversión o ese salto empiezan a hacer fichas listas negras o sea es decir ese salto que por ejemplo Eduardo González Calleja ha llamado desde el salto totalitario de la dictadura ese decreto no lo quería firmar el rey y lo acaba firmando es decir casi siempre que el rey no quiere firmar el decreto constitutivo de la Asamblea Nacional el 27 y lo firma es solo y aquí creo que empiezo a contestar la última pregunta un poco es solo cuando el rey a partir sobre todo del verano del 29 ya ha visto el proyecto de constitución no le ha gustado y ve que el apoyo de los militares empieza a ser empieza a flaquear y sobre todo en infantería y de los peninsulares es entonces cuando el rey empieza a moverse y decir bueno igual me puedo quitar de en medio a este y lo que pasa es que tarda muchísimo le cuesta muchísimo no está claro primo no quiere irse y hace todo tipo de maniobra hasta el final y la última maniobra es una consulta a sus propios generales dos días antes el 26 de enero donde escribe a todos los capitanes generales que los ha puesto él y les pregunta me voy o me quedo básicamente y los capitanes le dicen salvo dos los capitanes generales le dicen bueno nosotros con el rey y ahí ya sí bueno aún así aguanta un día más que no quiere irse tampoco pero bueno Martínez Zanido ya le dice que de verdad que no y aún así quiero decir yo no le vería como un válido sino como alguien que tiene un choque de poder pero que normalmente le gana las partidas al rey y luego claro un rey que aquí está al final ya tan digamos tan contaminado por decirlo así de primo riverismo que cuando intenta volver a sabemos al régimen anterior ya no tiene mucho mucho margen y luego la última ah bueno sí la cuestión de la movilización bueno yo creo un poco lo que contaba hoy es que si hay movilización pero el caso es que no igual no la hay de la misma o sea con esa intensidad y luego otra el franquismo bueno es algo es algo distinto pero ahí yo sí aplicaría también para el caso del primo riverismo esto que hablaba de las diferentes fases que son momentos distintos pues moviliza el el franquismo en el 40 41 yo creo que sí el franquismo del 75 74 pues otro mundo y luego la última que es muy buena pregunta porque tampoco sabría la respuesta no sé no sé a qué darle prioridad no sé si si a la cuestión de los estudiantes o por qué los estudiantes acaban teniendo una importancia tan importante una importancia tan significativa en la caída de la de la dictadura lo que sí me parece claro es que aunque la ruptura ya con el con el PSOE y sobre todo con la UGT es yo creo abierta en el año 29 ya hay creo que son en el 28 ya cierran no sé son 83 sedes del PSOE por toda España o sea que los están deteniéndolos pero es cierto que por un lado la simplemente la represión física de los de los anarquistas la policía secreta los van los va deteniendo las cúpulas de la CNT en todos los casos torturados en algunos casos asesinados y la digamos del sí de los de los socialistas pues un poco digamos apartados o si quieres manchados por esa colaboración inicial hace que los estudiantes y otro tipo de sectores profesionales de clases medias se republicanicen muy rápido no sabría que darle prioridad tampoco pero creo que lo de los estudiantes muestra sobre todo muestra un régimen que solo ya solo puede reaccionar a base de usar al ejército y eso se entiende muy bien porque muestra como lo contábamos antes que la dictadura no tiene apoyos para cuando hay problemas bueno pues muy bien muchísimas gracias pues si te parece terminamos con un aplauso y recordamos que mañana jueves 27 de abril perdón pasado mañana jueves 27 de abril el profesor Roque Hidalgo dará una conferencia sobre los límites de la modernización autoritaria en Granada sobre la dictadura de Primo Rivera en Granada 1923 1930 y será a las siete y media en el colegio mayor San Bartolomé y Santiago entrada libre ha sido un placer muchas gracias aplausos aplausos